Amigas, amigos, buenos días. Pues sin duda ninguna hoy es un día histórico para el municipio de Pénjamo. Pues hoy, hoy entra en funciones la policía de género, pero qué mejor que la licenciada Anabel Pulido para que nos responda algunas de las situaciones que ustedes, amable auditorio, han estado formulando. Licenciada, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. El auditorio nos pregunta por ahí, si fuera usted tan amable, en explicarles en qué consiste y para qué va a servir esta policía de género aquí en el municipio de Pénjamo. Sí, claro que sí. Mira, la policía de la unidad especializada de género es, son un grupo, como ya lo vimos, de elementos que tienen una formación profesional en perspectiva de género, que saben atender cuáles son los tipos y modalidades de violencia, las formas en que se presentan, pero sobre todo que tienen todas las herramientas para intervenir en cualquier situación de violencia que se dé. Hay dos tipos de violencia que hoy se han manifestado de manera cotidiana, justo por el ejercicio de la pandemia, que es la violencia familiar y la violencia que se da en redes digitales. Entonces, cualquier situación de violencia que las mujeres en Pénjamo sufran, cualquier situación de violencia que estén atestiguando, que conozcan o que sepan, pueden acercarse con los elementos de la policía especializada y les pueden dirigir y les pueden señalar todo este tipo de condiciones. Yo exhorto a todas las mujeres que nos están el día de hoy escuchando a través de los medios de comunicación y a través de su medio, el que justamente se acerquen a los elementos de la unidad de policía especializada. Ellos tienen la capacitación para hacer todo ejercicio de intervenciones y como ya lo habíamos visto, además de las intervenciones, para darles todas las garantías de seguridad para la atención de esta situación de violencia que viven. Y desde luego, amigas, amigos, reforzando estas acciones de lo que es la policía de género, la señora Araceli Álvarez, con quien pueden ustedes acudir, tal vez en una primera instancia, señora. Claro que sí, estamos en el Instituto de la Mujer Pensamente, Portal Zaragoza número 36, tenemos página de Facebook, estamos ahí a la orden, tenemos nuestro número telefónico, también está todo en la página, estamos ahí a la orden y al servicio de lo que ustedes necesiten. Guanajuato, grandeza de México, en Pénjamo hacemos las cosas bien. Gracias. 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 Gracias.